Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Espectro Estamos aquí en la ruta 12 Donde, ayer, intentamos atrapar al primer Snorlax, que era un Wolverine Y no lo conseguimos Por eso lo he dicho, inventamos Lo intentamos, no fue posible, me lo acabé cargando con las herenadoras Jordi Y nada chicos, hoy toca avanzar por esta ruta 12 Creo que... a ver, ¿cuantas rutas hay por aquí? Esta es la ruta 12, creo que la 13 Y no sé si incluso la 14, ¿no? Bueno, tenemos ruta 12, ruta 13, ruta 14 y ruta 15 Aquí tenemos, hemos atrapado ya la ruta 12, atrapamos un Fibas Pero además tenemos ahora 13, 14 y 15 Vale, así que vamos a poder atrapar más Pokémon, vamos a tener muchísimos combates Ayer evolucionamos a José Ángel por fin, nivel 32 Aquí le tenemos ya un crack, una fiera, una bestia Y falta por evolucionar a Cerviño, que está al 26 Mira, Cerviño se está quedando atrás Voy a empezar a meterle caramelos raros Y voy a ponerlo al menos al 30, tío, para poder utilizarlo en combate Evolución al 35 Y a ver si ya con esa subida al 30 por lo menos Por lo menos podemos utilizarlo un poquito Hola, buenas tardes Me gustaría utilizar un poquito a Cerviño Un experto en electricidad, mira, me vendría perfecto Roquero Mone, un Balto Un Balto y un Balto Y vamos a meterle daño secreto a masa cósmica Se sube la defensa Y defensa especial Vamos con un Garra Dragón ¿Qué hace? Provoca un Remolino Esto le va a quitar menos, creo Sí, le va a quitar bastante, bastante menos Esto del Remolino no sé lo que es, eh Viento cortante Vale, yo voy a meterte un vuelo Y vale, ahí, al carrer Cradaili Hostias, Cradaili, eh Roca, roca, planta Eh, roca, planta ¿Qué le hacemos a este? Cuidado, eh ¿Qué le hacemos? Patayo tiene demolición, ¿no? Cuidado, Cradaili, eh No es un Lilip Es un Cradaili, eh Cuidado, empezamos a ver ya Pokémon evolucionados, eh ¿Cómo aguanta? Lanzarrucas Aguántalo, Patayo, 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 Patayo Yo, yo, yo Patayo, yo, yo, yo Vale, eh Menos mal que saca a Patayo Y no, Nicolás Nicolás habría muerto, eh Nicolás había muerto Hostias, el lanzarrocas Cuidado Clinder, ¿qué podemos hacerle? Clinder Eh, viento plata No es gran cosa tampoco el viento plata No es gran cosa tampoco Eh, vale Tiene que aguantar el lanzarrocas José Ángel va a aguantar el lanzarrocas Ahora bien Tenemos que lo hacemos, pero Adaptación se convirtió en rapidez Vale, vale, vale No me quita mucho, no me quita mucho Puño fuego Puño fuego Eh Adaptación, rapidez otra vez Vale, hidropulso Vale Cuidado, chicos El cradaili El lanzarrocas Cuidado Cuidado, eh Estamos en nivel 29 Madre mía, como me ha dejado el equipo Eh, estamos en nivel 29 A partir del 38 Todos estarán en última evolución, eh A partir del 38, recuerdo Eh, vale El corte Tiene que aprender alguien en el corte, chicos Tiene que aprender alguien en el corte Y ese alguien Ese alguien va a ser Cerviño Porque le puedo quitar el vuelo Y se lo puedo enseñar después Va a ser Cerviño De momento va a ser Cerviño Vale, tenemos aquí un combate Venga, vamos con Cerviño, tío Vamos Hola, buenas tardes Painko ¿Qué le hacemos al Painko? Daño secreto No le quito nada Viento plata Cuidado que me mata Cuidado que me mata Nicolás Viento plata Vale, me va a quitar poco Picotoladro y ese Painko Fuera Vale, perfecto Blum Seguimos Picotoladro y fuera Vale Nivel 31 Nicolás Quiere aprender Bozarrón No es mal ataque el Bozarrón, eh No es mal ataque el Bozarrón, eh Igual le tengo que quitar la rafa Porque al final Ataque especial Solo tengo el Triturar Le voy a quitar la ráfaga Le voy a quitar la ráfaga La ráfaga no está mal Pero claro Solo teniendo el Triturar como especial Y todo este combate para una Buceo Ball Maravilloso Eh, Cerviño, quítate de aquí, por favor Vamos con Klinder Y Eh, vamos a tener que ir pronto a curar Cascun Chispa Chispa Sidor Eh Vamos con José Ángel Cuño a fuego Vale, perfecto Perfecto Y aquí, chicos Eh ¿Seguimos en qué ruta estamos? Eh, ruta Seguimos en ruta 12 Vale, ¿hay algún objeto ahí? No, no parece Y ya he atrapado en esta ruta Así que es tontería Pero esto, chicos Es nueva ruta Ahora sí Ruta 13 Y vamos a combatir Chispa al Farfetch Aguanta Puño mareo Cuidado Chispa Vale, chispa y fuera Silder Chispa y fuera Vale, cuerpo llama Cuerpo llama Y no sé quién me va a sacar Voy con Nicolás Delivir Vamos con Jordi Cuidado del Delivir Espérate, espérate Esto no me voy a pasar Lo rápido que Espérate Pico taladro Vamos a ver, eh Jordi Jordi Vamos a recuperarnos Tranquilamente Pico taladro de otra vez Vale Eh Guerra brutal No lo falles Vale, no lo fallas Te lo cargas Sí Bien Jordi Bien Jordi Esa recuperación de Jordi Tío Es que es Súper clave Como también es Súper clave Ir a curar Vale, claro He quitado el vuelo Espérate que he quitado el vuelo Vale, vamos a ponerle el vuelo otra vez Le quitamos el corte Y ahí vamos a ir cambiando Aunque creo que ya corte No nos va a hacer Falta en esta ruta Creo Creo Y espero que así sea Vamos hacia la carmilla A curar, chicos Rápidamente curamos Y volvemos a donde estábamos Pero es que estaba el equipo Estaba el equipo Que claramente necesitaba Una curación Aquí me enfrenta todo el mundo Vale, evitamos la hierba alta Y vamos rápidamente Ruta 12 Pasamos esto rápido Porque Pues por razones obvias Porque he tenido que ir a curar Y no es cuestión de perder el tiempo aquí Hola Hola, buenas tardes Vamos con Cerviño Hola Sí Mis pájaros Bueno, no es un pájaro Presunto lediva Que es más rápido Me va a meter todo el ataque A ver Vale, no me quita mucho El vuelo lo mata Perfecto Farfetch'd Podemos intentar seguir Hacer daño secreto Pico taladro Pero bien, aguantamos, ¿no? Aguantar, aguantar Pero de aquella manera Vamos con Jordi Velocidad extrema Cuidado Era más rápido Era más rápido igualmente Vamos a recuperar Cuidado No me mata No me mata No me mata Pero Vale Deja de hacer velocidad extrema Gracias ¿Qué me haces? Pico taladro Quita bastante el Farfetch'd Velocidad extrema No me mata No me mata A ser que me haga crítico No me hagas crítico No me hagas crítico No me hagas crítico Farfetch'd Farfetch'd Vale Garra brutal No lo falla Vale Ojo Farfetch'd Pico taladro Velocidad extrema Cuidado Cuidado con Farfetch'd Cuidado con Farfetch'd Vale Y cuidado con Cerviño Que ya Intento meterlo Pero es que no aguanta una mierda Es que no aguanta una mierda Vamos con Batallo Hola, buenas Cinco Pokémon Madre mía De policía Al Deer Vale Golpe crítico Lo mataba igual Dos cool Lo vamos con Cleaner Le metemos aquí un Mortisco Vale Perfecto Monkey 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 No tengo Sí, Nicolás Nicolás picoto ladro Perfecto Pidgey Eh Klinder Con Chispa Vale Vamos Eh Vamos Cogiendo ritmo Bulbasaur Eh Bulbasaur ¿Qué pasa? Que tengo Cerviño Por un lado Tipo tierra Para el veneno Pero Eh Es planta Y por otro José Ángel Pero es agua Pero bueno Creo que igualmente Eh Con un puño fuego Lo matamos Me ha intimidado Pero el puño fuego Es especial Lo cargas, ¿no? Lo cargas Sí Vale Se lo cargas También porque le saca 8 niveles Si no le hubiese sacado 8 niveles Igual no Oye, aquí hay algo Proteína Bueno, para subir Para subir el ataque físico Y ahí, chicos Tenemos combate doble Patallo Patallo Klinder Me parece una buena pareja Ah No es combate doble Pues no es combate doble Pensaba que sí Eh Nidoran Seguimos No, no tendría que haber seguido No No tendría que haber seguido ¿Qué me haces, Nidoran? Demolición A ver No me quito la mierda Hidropulso Chao Wismol Eh Vale Patallo Ahora sí Demolición Vale Y Derrotamos a la chiquita esta Vamos con la otra Dos Pokémon Horsey por un lado Bomba Lodo Electra y por otro Eh Bomba Lodo Bomba Lodo de Patallo Está rotísimo Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Miaw Demolición Patallo Patallo es que va muy bien Patallo es que va realmente bien Pampi Vamos con José Ángel Hidropulso Perfecto Ahí está Hasta luego Hola, buenas tardes Cuatro Pokémon Nidoran otra vez Vamos con José Ángel A ver qué me hace Demolición Otra vez que no me quita nada Hidropulso Y fuera Perfecto Chiglipa Patallo Patallo Demolición Madre mía Es que vamos volando Vamos volando Esmirchol Demolición Vamos volando chicos Mawai Demolición Cuidado que ha aguantado Cuidado el Mawai Cuidado el Mawai Que ha aguantado Y ha metido duro Con la Con la de acero Vamos con Cleaner pues Cambiamos un poquito Chicos Hay hierba alta Aquí para atrapar Pensaba que no iba a tener que usar más el corte Pues si voy a tener que usar el corte Cerviño por favor Cerviño por favor ese corte Vale perfecto Y a ver a quién ponemos para atrapar Pokémon Porque lo de Jordi No Jordi está tocadísimo Lindel tú que puedes hacer Tiene drenadoras Vale pues venga Tiene drenadoras chicos Y ruta 13 Primer Pokémon de ruta Que es Hundor Vale Hundor A ver Vamos a ver Porque estamos tocados ¿Me mata de un ataque de tipo fuego? No lo creo Drenadoras No creo que me mate de un ataque de tipo fuego Pinta Vale Pinta no me quita nada Me recupero con los restos y con las drenadoras Y vamos a empezar a tirar Super Bowl creo yo Super Bowl para el Hundor Nivel 24 No me disgusta Uno Dos Tres Ah Casi Se fue a dormir Tiene descanso Vale no me viene ni tan mal Descanso está bien Porque se queda dormido Y ahora hay más probabilidades de atraparlo Dos Tres Y cuatro Ojalá todos los Pokémon se duerman tío Cuando voy a atraparlos Vale Atrapamos a Hundor eh Vale 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 Me gusta Me gusta Hundor Lo vamos a llamar Yo es que ya me he quedado sin ideas No tengo motes No sé Yerites tío Yerites no tiene motes Venga Yerites Lo vamos a llamar Yerites a este Hundor Y hay que Hay que echarlo en ojo eh Tipo fuego Tipo fuego interesante eh Interesante el Hundor Vale sale otro Movimos Interesante el Hundor eh Interesante Habrá que Echarlo en ojo Aquí hay un objeto ¿No? Pistas entrenador Mira a la izquierda De este poste Mira a la izquierda De este poste Ah vale claro El poste está de frente A la izquierda Es el hueco ese que hay ahí Que es donde hemos conseguido Nosotros antes Un ojo Eh sí Sí Vale chicos Cuatro Pokémon Tendremos a un Skid Y vamos con Chispa Me he rayado muchísimo eh Portazo crítico Te lo podrías haber ahorrado Cleaner sobre el 32 Jumplof Eh Seguimos Chispa No le quita una mierda Es que es planta El planta resiste eh Pico talado Ah cleaner Es un Jumplof Lo aguantas eh Es un Jumplof Pero cuidado eh Vamos con Nicolás Va a hacer rayos solar Yo pico taladro Soy más rápido Soy más rápido Jumplof ahora Córsola Eh Vamos con José Ángel Y le metemos hidropulso Moffar Moffar de todo lo que quieras Tito Eh Podemos ir con Patallo Es el último Pokémon Y me da a mi Que vamos a tener que ir A curar otra vez eh Pfff Eh Si Si chicos Por lo menos tenemos el vuelo eh A ver Por lo menos tenemos el vuelo Para volver rápido Pero es que hay que ir A recuperar otra vez eh Claramente Clarísimamente Hay que ir otra vez A recuperarnos tío Es que hay muchísimos entrenadores En estas rutas Ya me iba yo Sin curar y sin nada Vale Eh curamos Y rápidamente Volvemos a esa ruta tío Imaginaos esto hacerlo En el juego lo normal Sin poder pasar esto rápido Sería bastante Bastante molesto eh Perderías bastante tiempo En ir a curar Cada vez que Que tengas que ir Eso O saltarte a la mitad De los entrenadores Hasta llegar a Ciudad Fuxia Y ya curar en Ciudad Fuxia Vale eh Que eso lo hacemos Lo hacemos Vale hemos enfrentado Aquí abajo Creo que hay otro Por aquí arriba Ahí lo tenemos Hay un motorista también Vamos a ir con Cerviña A ver si Cerviña aguanta Más de un turno Y podemos hacer algo con él Eh Togepi Vamos a hacerle excavar Cuchillada Vale nos lo cargamos de una Bien Un Hidora Excavar Vale Spinarak Excavar Vale Spiro Spiro ya Spiro ya no Pero bien Se ha cargado a tres Bien por lo menos Ha hecho algo tío Por lo menos Cerviña Ahí ha dejado Su toque Para acabar un Rattata Mira Rattata Contra Rattigate Garraputal Perfecto Y aquí un motorista Hola buenas tardes ¿Qué pasa? Tres Pokémon Charmander Excavar Somos malentos Ataque arena No falles No falla Perfecto Sube el 31 Perfecto Natu Podemos ir con Klinder Mordisco Bien Doduo Klinder Chispa Joder Klinder Este Shiftry Este Shiftry Es muy clave Este Shiftry Chicos Es muy clave Ruta 14 Entramos en nueva ruta Antes vamos a enfrentarnos A los que quedan Que quiero enfrentarme A todos Vencerlos a todos Daño secreto Puño mareo Cuidado lo que me ha quitado Y se queda un pez En fin Metrónomo Hidropulso Garra brutal No lo falles Batallo Me va a hacer excavar Nicolás Y por favor Señor Cizagún Deje de tocarme a usted Los huevos Wynout Megacorno Y al carrer Sanslas Sanslas Que no Sansli Hidropulso Vale Perfecto Nivel 33 Perfecto Jigglypuff Vamos con Batallo Batallo Demolición Y fuera Vale Venga Bien 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 Chicos Bien Cerviño a mitad de vida Cerviño a mitad de vida Toma un descanso Toma un descanso Vamos con Jordi Y ahora vamos contra este señor de aquí Hola Tres Pokémon Skitty Garra brutal Lo falla Salpicadura Muy útil la salpicadura Fumpy Hidropulso Fuera Larvitar Hidropulso Fuera Y ya está tío Pues otro entrenador que vencemos Y si no me equivoco Hemos entrado ya a ruta 14 Lo que quiere decir que podremos atrapar un Pokémon de ruta Que ya coger el objeto oculto que seguramente hay A la derecha Pero ha venido a molestarme este Con el Swainab y con las cosas Jordi el 31 Stardew Vamos con Clinder Chispa Perfecto Absol Batallo Demolición Se queda un PS en serio Cuidado que lo cañón Dos Tres Demolición y fuera Se ha quedado un PS tío En serio Era necesario eso Y aquí No me jodas que no hay nada tío Para que Para que está el hueco este si no hay nada Ojo Ahí tiene que haber algo eh Ahí tiene que haber algo eh Al lado de Del tío este No No me jodas tío Para que esto Para que está eso ahí Para decorar Han puesto eso ahí Para decorar Pues Pues no lo entiendo Pues no lo entiendo Que hayan puesto eso ahí Para decorar En fin Me he enfrentado a los dos No A ti no me he enfrentado No Pues me voy a enfrentar Cubon Garra brutal Lo aguanta y punto tóxico Vale Me va a hacer excavar tío El excavar es bastante clave Porque Es que te pego el cambio Y pa tu casa Pero me tenía que dar Con el punto tóxico Por supuesto Eso no podía faltar Me va a sacar un Bayleaf Eh Con Nicolás lo reviento De un golpe Capa mágica Te va todo un golpe igual ¿No? Si Perfecto Nicolás al 32 Y tengo dos Pokémon Envenenados Hay ruta nueva ahí Eh Hay un montón de entrenadores Todavía por aquí Eh Vale Vamos a hacer una cosa Otra vez Le tengo que poner el corte Tío Es que De verdad Esta Esta ROM Eh Soy yo el protagonista Y tal ¿No? Eh En el juego He hecho algunos ajustes ¿No? La 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 próxima vez que haga algo así Tío Va a ser para Para quitar las M.O. ¿Eh? Os lo juro He metido 18 Ascuas En fin Bueno Me he saltado todos los entrenadores Para llegar ya a Ciudad Fuxia Curar aquí Y Ya está tío Necesario curar aquí Por favor Muy necesario Curar aquí Vamos a curar Por favor Venga Cúrate Gracias Gracias por favor Nos está Nos está poniendo ya Un poco pesados A ver El guardia ¿Tengo que hablar con él algo? Vale No, no tengo que hablar con él nada Pero sí que puedo entrar aquí dentro ¿Verdad? Ah ¿Tú me vas a dar Una caña o algo? Sí Me va a dar la caña buena Vale Me va a dar la caña buena Pero Yo no sé qué me va a salir aquí En Ciudad Fuxia Lo vamos a ver ahora mismo Bueno Ahí Primer Pokémon de ruta Chicos En Ciudad Fuxia Que es Ni más Ni menos Que un Weedle Que ya tengo Vamos a cambiar la caña Vamos a cambiar la caña Vale Ya la caña vieja Ya la caña vieja La hemos gastado bastante Vamos a ir con la super caña Que es la mejor Y allá que vamos chicos Con super caña Un poco más picado Lo concielo Chicos Primer Pokémon Derruta Aquí En Ciudad Fuxia Que es Zangus Al 27 Ya ¿Me aguanta una garra brutal? Sí Aguante Bueno Y más si hace aguante Hostia Pues no lo aguantaba Pues no lo aguantaba Pues no lo aguantaba Pues no lo aguantaba Vale Superball Está un PS Zangus Vale Zangus Los sueños que atrapes Uno Dos Tres Ahí está Este Zangus El Pokémon Zorro Bueno Es el Pokémon Zorro Gato Urón Vale No es un Zorro Es un Gato Urón Lo vamos a llamar Rau 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 Como Rau Alejandro Estaba mucho con el Zorro Y tal Vamos a llamar así A este Zangus Chicos Tiene Pokémon De la Ciudad Fuxia Bueno Vale Vale Ni tan mal Ni tan mal Vale Por aquí tenemos Alguien con quien Conversar Este El Cazabichos Este nos da a donde meter Eh Sí Ahora nos enseña Sustituto Que no es sustituto Que es Absorber Y por favor Dime que aquí puedo comprar Ya Ultra Golds Hombre Aleluya Puedo comprar Ultra Golds Vamos a comprar 20 20 Yo creo que está bien 30 30 igual son muchas 20 No 20 20 quizás está bien 25 25 25 ¿Por qué tantas? Pues hombre Pues que Igual encontramos un legendario Así de casualidad No vamos a encontrar A un legendario Pero En el Snorlax Sí podríamos Sí podríamos Vale Tenemos la zona Safari Por arriba Eh Vale Ahora mismo tenemos Varias opciones Podemos ir a la zona Safari Eh Podemos ir a las rutas Aquí de la derecha Vamos a ir a la zona Safari ¿No? Vamos a ir a la zona Safari A ver que encontramos Vamos a ir a la zona Safari Chicos Zona Safari Donde tenemos que conseguir el surf Hay objetos Hay cositas Y venga Eh Venga Va 30 Safari Balls Chicos Eh Zona Safari Estamos en la zona Safari Chicos Zona Safari Vale Ahí no ha salido nada No voy a forzar el encuentro Simplemente Voy a ir camino del surf Y chicos Aquí sí Primer Pokémon del Safari Que es Piloswine Vale Le voy a tirar Balls Desde el principio Piloswine Piloswine Me gusta Huye No Aquí en el Safari Es muy difícil atrapar Chicos Es muy difícil atrapar Piedra eterna No quiero piedra eterna Quiero piedras lunares Joder Piedras lunares Tío Un objeto por aquí MT15 Doble rayo Uh Vale Aunque realmente vamos ya bien De Pokémon De ataques de tipo Bicho Un Nidoran hembra No es gran cosa Aquí hay un objeto Piedra fuego Bueno Joder Piedra eterna Piedra fuego Por favor Y la lunar Qué Vaya cigüera Vale Más Pokémon Un Ghastly Buah Un Ghastly habría molado Y habría sido más fácil De atrapar que el Piloswine Sedinja Hostias Hostias Sedinja Habría estado muy guapo Sedinja Habría estado muy muy guapo Sedinja A ver Por aquí Toma objetos Por aquí hay algo Intuyo que sí Sí Hierro Tío Pero en serio Hemos encontrado Una cantidad de piedras Increíble Y de momento Cero piedras lunares Y tengo tres Pokémon Que evolucionan con piedras lunares Tío Es escandaloso Tío Surskid Surskid Nada Medicham Hostias Medicham Cuidado Cuidado MT41 Esfuerzo Me parece una MT peligrosa Parte azul Ahí no hay nada La casa de Otra casa de estas Nidorina Hostias No, no, no Le he tirado a la roca sin querer Quería huir Vale Venimos por aquí Vale Aquí hay Los dientes de oro Del guarda Y aquí en la casita de la izquierda Tenemos el surf Chicos Ojo el surf Aguante No es gran cosa Y aquí tenemos el surf Hola Eres la primera persona Que llega a la casa secreta Organizado un concurso Con motivo de nuestra inauguración Y estaba empezando a preocuparme Que nadie ganara nuestro premio Enhorabuena Has ganado Vale Me da el surf Y ahora vamos a conseguir Surf y fuerza Que son dos MOs Pero son las dos mejores que hay Bueno Vuelo también es bastante potente Sobre el trío de MOs Que cuando llegas a la Liga Pokémon No las quitas ¿No? ¿Quién puede aprender surf? ¿Quién puede aprender surf? Eh Hombre José Ángel Puede aprender surf Chicos Venga Hasta luego Libro Pulso Venga Hasta luego Venga Hasta luego Chicos Tenemos surf Ah Pero como no tengo la medalla No puedo usarlo Eh Eh No sé si me da tiempo De ver algo más Del safari Si tuviese surf Sí Pero como tengo que dar Ahora toda la vuelta Creo que no me va a dar tiempo Tampoco sé si queda Me queda algo por ver Creo Que sí Esta zona de aquí abajo Eh Voy a entrar otra vez Porque creo que Si ahora me de por la derecha Voy por la izquierda Algo más podré coger Vale Pero es desde el otro lado No desde este Bueno Y si tuviese surf Podría coger más cosas Claro Si tuviese surf Podríamos ir Podríamos ir Por las zonas de surf Y seguro que hay algún objeto Por ahí Seguro que hay algún objeto Por ahí tirado Pero bueno Eh No está mal No está mal Hemos cogido Varias piedras evolutivas Que me sirven de poco Ahora mismo No hemos atrapado Pokémon Pero bueno Hemos conseguido surf Hemos conseguido surf Para José Ángel Que eso ya Eso ya es Que es otro nivel A ver Por aquí abajo Dónde llego No sé pero No hay ningún objeto Joder Para llegar al agua Y por el agua Supongo que algo Se podrá encontrar Vale Nos metemos por aquí Y por aquí abajo Eso es lo último Que nos quedaría por ver No sé si hay algún objeto aquí Igual no hay nada Hay algo que es Un revestimiento metálico Vale Los Pokémon de revestimiento metálico Evolucionan por nivel Así que tampoco es tan importante Y aquí Una hierba mental Bueno Kangaskhan Mira Kangaskhan Es un Pokémon Que solo aparece aquí En el Safari Y de hecho Con un ratio Ratio bajo El de Kangaskhan Vale pues chicos Diría que esto está Más que acabado Esto está Acabadísimo ¿Cierto? Hay un objeto ahí Pero no tengo No tengo surf Slowpoke Y aquí ya No queda nada más Pues me quedan pasos Pero voy a irme Porque no queda nada más Que ver Vale Hemos atrapado Entre comillas En la zona Safari También en Ciudad Fucsia Nos queda por ver Estas rutas aquí de la derecha Que son varias Y donde puedo Atrapar Pokémon Chicos Aquí te dan Repartir experiencia Si tienes 30 tipos de Pokémon Creo que no tengo 30 Ah no 50 Y tengo un 14 Tengo un 14 Porque solo te cuentan Los de Kanto Evidentemente Tengo más de 14 Pero Solo te cuentan 14 Y atrapamos Pokémon Si Atrapamos Pokémon A ver si esta mira Para otro lado Vale chicos Primer Pokémon Ruta Ruta 15 Spank Spank Vamos a envenenarlo Le voy a estar A una Pokémon Spank El Pokémon Cerdo Lo vamos a llamar Roncero Lo vamos a llamar Roncero Como Tomás Vale bueno Atrapamos al Spank Vale Sin más Sin más Vamos a combatir Chicos Trap Se quedará brutal Nivel 29 Cuidado Torchic Vamos con José Ángel Surf Ahí tenemos ya el surf Que mete duro Y Pidgeot Cuidado Pidgeot Cuidado Pidgeot Voy a seguir Porque Kilinder Tiene chispa Pero Es Pidgeot Le aguanto una chispa Seguro Vamos con surf Cuidado el Pidgeot Cuidado el Pidgeot Más de la mitad de la vida ¿Vale? Danza pluma Vale Venga Para tu casa Nivel 34 Maravilloso chicos No quería enfrentarme a ti Pero Joder No sabía que estaba justo ahí delante Iba Iba a terminar el episodio Pero bueno Eh Nidorino Vamos con Cerviño Cerviño ¿Le aguantas un golpe? Golpe carote No me das crítico No me das crítico No me das crítico Y me ha hecho ¿Cambia? Bueno, bueno ¿Cómo está la inteligencia artificial? Bueno, bueno ¿Cómo está la inteligencia artificial? Vale Seguramente va a hacerle algo de tipo agua Yo soy tipo planta Ah, bueno Venga patada ¿Klinder? ¿Klinder aguanta de sobra? Eh Klinder es un escándalo Klinder es un escándalo Y José Ángel con el surf Ahora también lo es Eh Voy a seguir No voy a sacar a Cerviño otra vez Contra Nidorino Y chicos Eh Me ha dicho que iba a dejarlo Vamos a echar un combate más Venga Vamos a hacer un combate más ¡Qué listo! Guerra brutal No falles ¡Onda truena! Insisto Chispa Aguanta más o menos Guerra brutal Se lo carga, tío Es que con la habilidad entusiasmo Y con el pañuelo Seda Este sí que es otro escándalo, eh Jordi Jordi Cuando golpea la guerra brutal Es otro escándalo Golping Hombre Aquí Cerviño debería meterle al golping Pero está a mitad de vida No sé que tiene golping Mejor que no Mejor que no Eh ¿Puedo seguir? Podemos ir con Nicolás Pico taladro Que es físico Vale No tiene nada Hoja mágica Bueno Pues chicos Y otro más Y otro más Tío Que hay muchos combates Nos lo vamos quitando un poquito de encima Nosepass Vamos a cambiar a José Ángel Paranormal ¿Qué hace el Nosepass con Paranormal? Vale Me quejo del Paranormal Porque es categoría especial Y José Ángel ya sabemos que Va ahí, ahí, eh Va ahí, ahí Surf y fuera Magnemite 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 lo lógico sería sacar a Cerviño Pero Quería hacer demolición Ha sido misclick Ha sido, ha sido misclick Ekans Ekans, 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 Ekans Eh, vamos con Nicolás Pico taladro Golpe crítico Y al carrer Y, y otro más No, no Yo creo que ya Estamos correctos Hemos ido subiendo de nivel Menos a Cerviño Al que le vamos a tener que dar unos cuantos carámelos raros Para poder subirlo de nivel Y chicos Yo creo que dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Nos queda para atrapar todavía Eh, que ruta nos queda para atrapar Hemos atrapado en la 13 Hemos atrapado la 15 Nos queda la 14 Nos queda para atrapar la ruta 14 Tenemos que atrapar la ruta 14 en el siguiente episodio Eh, ya con eso Habremos completado lo que es El camino de la derecha Y volveremos a Ciudad Azulona Para hacer ahora el camino este de la izquierda ¿Vale? Empezando por el Snorlax Que a ver lo que es Podría ser incluso el legendario Y bajando por aquí Ruta 16, 17 y 18 Bueno, 16 hemos atrapado ya Pero bueno, bajando Bajando la ruta 16, 17 y 18 Vale chicos, pues nada Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Chau